El profesor de la Comisión de la Cuarta tomó conocimiento sobre un accidente vehicular en las intersecciones de la arteria formosa del puerto de Yrigoyen a raíz de que dos unidades, un 4K y un Toyota, una Toyota Hyrus se produce una colisión a consecuencia de ello de manera preventiva el acompañante del 4K y la menor que se transportaba en ese vehículo fueron trasladados al nosocombio local a raíz de que aquejaban dolencias en vista a esa particularidad se realiza el procedimiento de rigor se realizaron las actuaciones juntamente con la persona de policía de visión científica y una vez obtenida, finalizada la atención médica del nosocomio se notifica a la parte de la eficacia si va a realizar la respectiva denuncia y en consecuencia a esa particularidad se resolvó el derecho de instalar acción penal por ende se mantuvo la comunicación con los jugadores intervinientes noticiando sobre estas particularidades, lo que ordenó y dispuso la restitución de las unidades a sus respectivos propietarios ¿Qué fue lo que sucedió en la fecha del 5 de septiembre, cerca de las 17 horas? Buenas tardes, así que el personal del comisario segundo en circunstancia que se encontraba realizando recorrías de prevención al transitar por la calle Hila Año Nuevo, al 50 aproximadamente fue advertido, requerido su presencia por el personal médico que estaba en las mediaciones con la ambulancia, con la particularidad que contundamente estaba un colectivo en ese contexto el personal médico con ademanes advierte al personal policial quien se aproxima, en ese contexto toma conocimiento que en momentos que el galeno estaba asistiendo a una persona, un paciente de forma imprevista se puso agresivo para con él y los amedrentó con un cuchillo de amplias dimensiones en base a esas particularidades inmediatamente se procedió a la prevención de esta persona de acceso masculino mayor de edad conforme a las facultades conferidas por el código procesal provincial y se realizaron las actuaciones de rigor en ese contexto se procedió al resguardo de un cuchillo de amplias dimensiones y además se localizó que esta persona contaba, llevaba consigo bebidas alcohólicas del contexto en general de la entrevista que se obtuvo en el lugar se recabó que esta persona previamente había, estaba, se encontraba un pasajero en el colectivo de línea urbana y en circunstancias propicias de la transitibilidad por parte del colectivero, del chofer en un momento y a raíz de que esta persona se encontraba en la estaduría pierde el equilibrio, se cae, entonces eso originó en primera instancia requerimiento por parte del personal del nosocomio para asistir a esta persona ¿Qué fue lo que sucedió también el 5 de septiembre cerca de las 18 horas? Personal de la comisaría Quinta interviene en Jardín del Bosque en un comercio en las mediaciones a raíz de un requerimiento por parte del comerciante debido a que en el interior se encontraba una pareja ocasionando molestias Al arribo toman conocimiento de la entrevista con el comerciante que esta pareja en circunstancias que una de ellas se ofuscó con otra persona un familiar del comerciante, tomaron una botella de cerveza y se retiraron del comercio sin abonarla En base a esas particularidades y las características que aportó el damnificado se realizaron las recorridas y preventivas en las inmediaciones logrando localizar a esta pareja que al notar la presencia del profesional policial se mostraron ofuscados y agresivos con el profesional policial inmediatamente conforme a las facultades conferidas por el Código Provincial se procedió a la prevención de ambas personas y se realizaron las actuaciones de rigor y se formalizó las correspondientes denuncias El Código Provincial Gracias.